bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a enseñaros la tercera equipación adidas del celtic de glasgow para la próxima temporada para la temporada 2021 2022 hace algunas semanas no recuerdo si fue hace un mes incluso pero bueno hace algunas semanas se presentó la segunda equipación adidas del celtic valer una equipación verde oscura con detalles en dorado que la verdad es que era súper bonita valera muy bonita y el caso es que ya se ha filtrado también la tercera equipación vale se ha estrenado la segunda y luego se estrenará la primera y la tercera y en este vídeo vengo a enseñaros la tercera equipación que se filtró ayer como bien sabéis adidas lleva patrocinando al celtic de glasgow dos temporadas vale la pasada temporada fue la primera y la temporada 21 22 va a ser ya la segunda temporada en la que van a estar patrocinando al celtic y sin duda alguna están haciendo un trabajo increíble ya se viene en pantalla la tercera equipación a mí es una equipación que me gusta mucho vale tampoco es que sea una de mis equipaciones favoritas pero sí una equipación que está muy pero que muy bien como podéis ver tiene el color blanco como el color principal y lo que más nos llama la atención es la ubicación del escudo y del logotipo adidas esto es algo que cada vez o sea que cada vez se está haciendo más tío no hay que lo está haciendo mucho ya días también lo está empezando a implementar o sea se ha hecho ya mucho tiempo vale pero ahora no sé no sé si es casualidad o no pero lo estoy viendo en un montonazo de equipaciones y es la ubicación del logotipo adidas y del escudo como bien podéis ver tiene el logotipo adidas en el centro de la camiseta y el escudo también porque siempre suele estar el escudo en la zona del corazón o sea en el lado izquierdo y el logotipo de la marca del derecho pues en este caso está en el centro tanto el logotipo adidas como el escudo y luego justo debajo la publicidad que es una publicidad de casas de apuestas y eso no ojalá no me gusta pero bueno como bien podéis ver o sea me acabo de dar cuenta que tiene la percha el jd esto es alguna tienda de jd seguro porque además el celtic tiene contrato con jd o algo de eso tío quiero recordar entonces en algún almacén de jd sports ya está esta tercera equipación del celtic seguimos colores detalles el color blanco como como color principal y los detalles están en verde y rosa vale o sea está todo en el centro de la equipación el logotipo el escudo la publicidad y luego vemos como hay líneas que van de manera vertical en color rosa y en color verde oscuro vale y el cuello es el nuevo cuello de la marca díaz que es un cuello que a mí me gusta muchísimo comparado con el del año pasado porque el del año pasado era horrible y este cuello pues me gusta mucho más vale entonces el cuello y las tres líneas de la marca están en color verde oscuro y luego los detalles que son las líneas que van de manera vertical están en verde oscuro también y en rosa así que nada chavales esta habría sido la tercera equipación adidas del celtic de glasgow para la próxima temporada espero que os haya gustado va a salir dentro de muy dentro de muy poco me atrevería a decir porque si ya se ha filtrado esa imagen es que en alguna tienda en jd ya están a punto de ponerlo a la venta vale así que va a salir dentro de muy poco en el próximo vídeo voy a enseñar la primera equipación que también se ha filtrado vale no quería deciros nada pero en el próximo vídeo os lo voy a enseñar ha sido un placer muchas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo suscribiros vale para ayudarme a crecer porque como bien sabéis he tenido que empezar de cero he tenido que volver a crearme el canal y bueno ahora más que nunca os agradecería que os suscribierais ha sido un placer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo chao y y y y y y y Gracias.